Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweetcracks En esta ocasión te voy a enseñar como hacer un hard reset al celular Redmi 10C de la marca Xiaomi Como hacerle un hard reset pero esta vez desde el modo recovery Así es que nos vamos a meter al recovery, entonces va a ser en el celular interno y no va a ser por medio de Android Si tu quieres hacerlo por medio de aquí de Android, ya tengo un video en el canal Aquí te dejo una tarjetita para que vayas a verle, pícale y lo vas a hacer por medio de aquí y no tienes que meterte acá Pero esta es la manera más sencilla de hacerlo, así es que vamos rápido con el tutorial Cuando está encendido, ah y antes de avanzar te recuerdo, tienes que tener la contraseña de desbloqueo El pin del patrón de desbloqueo, porque si lo reinicias puede ser que se te bloquee A algunos se les bloquea permanentemente y a otros no Si se te bloquea vas a tener que volverle a instalar una ROM y muy probablemente siga bloqueado Entonces eso sería otro tutorial, probamos después a ver si se bloquea completamente Yo recordando la contraseña pero para ver si la pide Este recuerda que ya tienes que tener la contraseña o quitarle la contraseña Ok, o si tú lo formateas con la contraseña, que recuerdes bien tu contraseña ¿Cuál contraseña? La del pin o patrón de desbloqueo Cuando tú lo vas a desbloquear te pide un pin Si te pide eso y tú reinicias, pues no pasa nada Solamente que recuerdes la contraseña o la quites antes Cualquiera de las dos opciones que hagas Así es que vamos rápido con el tutorial Nos vamos a apagar el celular Apretamos el botón y le ponemos en apagar Apagar, lo apagamos completamente Recuerda si tú tienes la contraseña y te da flojera quitarle la contraseña por medio de Android Pues solamente reinicialo, te va a pedir la contraseña y te libera el celular sin ningún problema Siempre no hagas hard reset porque ahora los celulares se bloquean como los iPhone Ok, una vez que se apagó el celular Lo que tenemos que hacer es vamos a apretar al mismo tiempo El botón de apagar celular y botón de volumen arriba Los dos al mismo tiempo, es botón volumen arriba y botón de encendido o apagado Al mismo tiempo los vamos a tocar al mismo tiempo O sea, los vamos a apretar al mismo tiempo A esperar a que nos salga el logotipo de Xiaomi Una vez que nos salga nos esperamos tantito más y después soltamos y nos va a meter a modo recovery Entonces lo vamos a hacer al mismo tiempo Entonces volumen arriba y botón de apagado Los vamos a hacer al mismo tiempo en 3, 2, 1 Apretamos al mismo tiempo y dejamos apretado, no lo soltamos Y ahí me vibró, me salió el Xiaomi y lo suelto Como a la mitad lo suelto Y como vemos me sale en modo recovery o en menú interno recovery 5.0 Se llama MIUI 5.0 Ahora con las flechitas de aquí de los lados, recuerden volumen arriba Subimos el pulsor, volumen abajo Bajamos el seleccionador Y seleccionamos la parte que queramos con el botón de encendido Entonces nos vamos a bajar a la parte donde diga WebData Entonces recuerden volumen arriba Subimos, volumen abajo Bajamos Donde dice WebData Lo vamos a seleccionar con el botón de encendido Ahora nuevamente lo manejamos así Y nos bajamos donde dice WebData 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 Y lo seleccionamos con el botón de power Y nos va a decir que si queremos formatear el celular Bajamos Y le ponemos en confirmar Y le damos en apagado para confirmar Y nos está formateando absolutamente todo el celular Ahora, miren Si lo hacemos así No da táctil Ya que se formateó Nos va a decir que si nos vamos para atrás Es la única opción Le damos en seleccionar, aceptar Y ya no movemos nada Lo dejamos en reboot Para que reinicie Y lo seleccionamos con el botón de power Power Dice reboot system Claro que sí Nuevamente seleccionamos botón power Para que nos reinicie el celular Y de esta forma Hacemos el hard reset Te recuerdo Una vez más Si ya estás hasta aquí Y tú no tienes la contraseña del celular No formatíes Algunos celulares se bloquean Este no sé si se bloquee Lo voy a hacer en un próximo video Para que tú sepas si se bloquea O no se bloquea Ok Entonces adelanto el video Para que tú veas Hasta después Ok amigos Ahí inició Solamente voy a iniciarlo Para que tú veas Que no se bloqueó Que nuevamente te recuerdo Este No inicies No formatíes Si no es tu caso De que Ahí pones exactamente Lo que va México Colombia Ecuador Perú Lo que te salga ahí Yo lo estoy haciendo Nada más para iniciar Te recuerdo Te recuerdo No formatíes Si no tienes la contraseña Yo no se me va a bloquear Porque yo le puse la contraseña Después te traigo un tutorial De ver Qué pasa si lo Lo Si hacemos el hard reset Sin la contraseña Si se puede saltar O no se puede saltar Eso ya lo veremos Va Le ponemos Aceptar Le ponemos No Narda mucho Creo que ya Esa es la última parte Para que veas que si podemos iniciar Y que se formateó Completamente El celular Y como vemos De esta forma Se formatea El celular Redmi 10C De Xiaomi Y pues Si más por el momento Me despido Esto sería todo Con el video de hoy Si más por el momento Me despido Recuerda Yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye